¿Qué pasa con la emeratista? ¿Qué pasa con la emeratista? Es peruano de nacimiento y por parte de padre. Ella no dijo ni una sola palabra en el aeropuerto, solo abrazaba a su hijo. Quizás no lo escuchó, pero hubo quienes le despidieron a gritos. ¡Mierda! ¡Fuera que lucha! Paradójicamente, a ella la conocimos hace 21 años, también gritando. Aquí nadie puede negar que en el Perú existe mucha injusticia. Existe una violencia institucionalizada que ha matado a los mejores hijos del pueblo y condena a los niños a morirse de hambre. Tenía 26 años y la discote la acababa de detener por colaborar con el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Porque en el MRTA no hay delincuentes terroristas, es un movimiento revolucionario. Yo amo a este pueblo. Yo amo a este pueblo y aunque ese amor me va a causar años de prisión, no lo dejaré de amar jamás. Lori Berenson llegó al país procedente de Centroamérica en 1994. A los pocos meses alquiló a su nombre esta casa en el limeño distrito de La Molina. Ya para ese entonces, el MRTA había ejecutado secuestros individuales y colectivos, sobre todo a empresarios, a quienes mantenía privados de su libertad en las perversas cárceles del pueblo. Había detonado coches bombas, realizado emboscadas, asesinado a campesinos y a exministros, como el general Enrique López Albújar, a quien acribillaron pese a estar desarmado. El MRTA ya había hecho sangrientos titulares que habían dado la vuelta al mundo. Ella vivía y había alquilado en esta casa, que en la madrugada del 30 de noviembre de 1995, la policía acercó. En su interior, una columna MRTista ofrecía resistencia a balazo limpio. El enfrentamiento duró horas y dejó un policía muerto, varios MRTistas y 17 detenidos, entre ellos el cabecilla Miguel Rincón. En la casa se encontraron mapas del Congreso de la República con todo tipo de detalles, reglajes a congresistas y un arsenal. La intención del MRTA era entrar al Congreso, tomar como rehenes a algunos parlamentarios y canjearlos por sus presos. Horas antes de esta intervención en La Molina, Lori Berenson fue detenida en compañía de Nancy Gilbonio, pareja sentimental del líder MRTista, Néstor Zerpa Cartolini. Durante meses, ambas habían ingresado al Congreso casi a diario, escudadas en carnes de periodistas. Ella se había acreditado como periodista internacional, pero nunca llegó a publicar para ningún medio. En 1996, un tribunal de jueces sin rostro la sentenció a cadena perpetua por terrorismo y traición a la patria. La consideraron cabecilla del MRTA. En diciembre de ese mismo año, el MRTA asaltó la Embajada de Japón, en Lima, y tomó a decenas de rehenes. La idea que tenían era canjearlos por sus presos. Néstor Zerpa Cartolini exigió, entre otras, la liberación de Lori Berenson. Todos sabemos cómo terminó aquel largo episodio. Finalmente, en el año 2000, el Consejo Supremo de Justicia Militar anuló la sentencia a cadena perpetua a Lori Berenson y se inició entonces otro juicio contra ella en el fuero civil. Solo quisiera dejar constancia del hecho que soy inocente de todas las imputaciones que se han efectuado en mi contra. En el 2001, fue sentenciada por colaboración con el movimiento terrorista MRTA. Condenando a Lori Helen Berenson Mejía a la pena privativa de la libertad de 20 años. Estuvo presa en penales de Lima y Cajamarca. Mientras tanto, sus padres, en Estados Unidos, la seguían presentando en su página web como una luchadora social, sentenciada injustamente. Algunos senadores también se pronunciaron a favor de que ella cumpliera su condena en Estados Unidos. Pero eso no sucedió. Lo que sí pasó es que Lori Berenson se enamoró y se casó en la cárcel con Aní Malapari, quien era también un sentenciado por terrorismo. En el año 2009, en el penal de Chorrillos, nació su hijo Salvador. Ese mismo año pidió su libertad condicional por haber cumplido dos tercios de su condena. Lori Berenson pudo salir en libertad condicional en el 2010, gracias a beneficios penitenciarios y a informes presentados por el INPE, donde la catalogaban como una persona rehabilitada que además había pedido perdón. Todo esto con base en un decreto legislativo que ya ha sido derogado. Salió, pero le quedaban todavía cinco años de libertad condicional, en los que tenía que permanecer en el Perú y someterse a diferentes reglas de conducta. Ah, el perro, ¿qué decías? ¿Saca ese perro? Sus padres sacaron de la cárcel a su hijo Salvador y ella salió sola y sin decir una palabra. Su familia alquiló un departamento en el barrio de Miraflores y desde el primer momento se enfrentó al rechazo. En el tercer piso venga mejor Morote, en el cuarto que venga Garrioleca y que se reúnan. La ideología no se cambie, profe. Por un error, en la verificación de la documentación, 80 días después de haber salido en libertad, tuvo que volver a prisión. El trámite quedó resuelto en unas semanas y Lori Berenson dejó otra vez la cárcel, esta vez para siempre. Y esto era lo que nos decía. Que yo quería matar gente, que quisiera venir acá a hacer daño, que viniera acá a tomar el Congreso. Nunca. No sabía que iban a tomar el Congreso. Nunca. Pidió que el gobierno le conmutara la pena, es decir, que le perdonaran los cinco años que le quedaban y le expulsaran, pero no le concedieron este beneficio. En los últimos años Lori Berenson se mudó a vivir al distrito de Pueblo Libre. Vivió sola con su hijo, trabajó en casa haciendo traducciones para diferentes ONGs y terminó sus estudios de sociología. Cinco años que vivió casi enclaustrada para evitar y evitarse problemas. En una oportunidad tuvo el permiso para viajar en Navidad a Estados Unidos y volvió antes de que terminara su permiso. Esta semana Lori Berenson se fue y para siempre cumplió su sentencia. Llegó entonces automáticamente la resolución de expulsión. A portas de irse se generó una gran polémica por un artículo de la agencia Associated Press, replicado por otros medios estadounidenses como el New Herald o el Washington Post, donde la calificaban de activista y no de terrorista. Lori Berenson salía del país en la madrugada del miércoles. Pocas horas después, el embajador norteamericano aquí ponía los puntos sobre las IES. Bueno, el movimiento revolucionario Tupac Amorú siempre ha sido considerado un grupo terrorista en los Estados Unidos. Es uno de los primeros grupos que entra en la lista del terrorismo cuando está creado hace casi 30 años. Yo fui vice consul acá cuando atacaron a nuestro consulado en Miraflores, atacaron a la antigua sede de la embajada en la avenida Wilson, secuestraron, mataron gente, reventaron, cochevamos, todo. La exmerretista Lori Berenson ya está en Nueva York. La esperaba su familia y unos pocos periodistas. Estas fueron sus únicas palabras. Estoy muy agradecida con la gente que me ha ayudado este tiempo y estoy muy feliz de estar con mi familia. Ese va a ser mi único comentario. Su hijo Salvador podrá volver al país cuando quiera porque es peruano. Ella no podrá volver. Jamás. Muy bien que el embajador estadounidense aclare este tema para todos los peruanos porque ciertamente fue ofensivo que un despistado redactor de una agencia tan importante como AP la calificara de activista. Es como si aquí nosotros dijéramos que los asesinos de San Bernardino eran activistas. Pues no, son terroristas. Y lo acaba de decir esta noche el presidente Barack Obama. Así que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Tras la pausa, la entrevista exclusiva que concedió Lori Berenson a Nusca Bonaluque. 21 años después de pisar el Perú, enrolarse en el MRTA y terminar presa por terrorismo, Lori Berenson deja el país en medio de la polémica y el revuelo que nunca la abandonaron. Pero antes brindó una entrevista exclusiva a Cuarto Poder. Yo asumo mi responsabilidad. Decir que hay, lamento lo que hice, no vale. Yo asumo responsabilidad por mis actos, pagué mi pena por mis actos también.